el técnico en todo os explica la radio esto es una radio android es como si fuese un teléfono móvil pero en grande y conectado a los altavoces si queréis que haga un vídeo de cómo instale el radio ponérmelo en los comentarios y ya haremos un vídeo explicando cómo lo he conectado todo como he pasado los cables y cómo ha funcionado llega el esperadísimo y demandadísimo vídeo de la radio android todo el mundo me pregunta que eso va bien y eso tira y eso funciona si va la verdad va francamente bien hay cosillas que no hay cosillas que aún estamos peleando pero por lo general funciona muy bien ahora os enseñaré cómo la desmontar un poquito y os enseñaré un poquito cómo está montado lo que había y lo que he tenido que adaptar hay la radio de un din de dos din los din es el agujero que tienes si es un agujero estrechito pequeño o es como para dos radios que es de doble din cuando son de doble din normalmente la pantalla que llevan suele ser de 7 pulgadas es más pequeñita y ya se encasta todo dentro del doble din con lo cual no es una pantalla tan grande sino que te quedaría una pantallita pues parecida a la de la marcha atrás en muchos casos esta creo que es un poquito más pequeño incluso pero bueno muy parecida a esta esta es una pantalla de 10 pulgadas cuando es una pantalla de 10 pulgadas va superpuesta encima con lo cual es igual que sea de un din como de dos din porque lo único que hace la parte de dentro es de sujeción realmente lo que una cosa que te sorprende de las radios android es que cuando la sacas la pantalla así toda como si fuese un ipad pero el soporte y la parte que sería que entenderíamos como de la radio aquello lo ves y dices esto está hueco aquí no hay nada no pesa nada hay las conexiones detrás habrá alguna plaquita o algo dentro pero de ahí para adelante lleva un cable que ahora lo veréis y está hueco con lo cual eso es lo mismo yo creo en mi opinión no soy un experto en radios ni nada de esto pero eso tiene que ser lo mismo de un din como de dos y lo único que lo adaptas al agujero que tienes en este tipo de cabina va muy bien el de un din porque si no bueno primero porque la mujer es de un din hay algún brico que lo que han hecho es adaptar el agujero a una radio de dos din subiendo la parte esta de aquí atrás la suben para arriba y ponen unos plastiquitos y la adaptan a dos din pero no es necesario para la forma que lo vamos a instalar nosotros os enseño un poquito primero tenemos aquí un interruptor que lo hemos puesto aparte porque estas radios cuando las apagas las dejas tú las puedes apagar así manteniendo aquí el botón de apagado se apagan pero se quedan en standby y tienen un pequeño consumo es pequeño el consumo pero claro estamos hablando que las autocaravanas igual la dejas y estas dos semanas sin ir y día a día pues te va gastando la batería con lo cual no quería eso le puse este interruptor que con este interruptor lo que hacemos es cortar el cable positivo que llega a la radio entonces no tiene no tiene consumo este es un interruptor que bueno lo podéis encontrar en tiendas electrónicas yo lo saqué de una lucecita que tenía ese interruptor al lado y empiezo a desmontar lo hemos parado pero aquí veis esto hace clic para afuera clic para afuera y aquí veis como es la radio por detrás la radio como podéis ver tiene todos estos pretaladros que sirven para regularla si yo en mi configuración necesitase que la radio quedase más abajo la podría podría mover estos los soportes subirlos para arriba y la radio pues me quedaría aquí abajo o me quedaría un poquito más para arriba la puedo la puedo ir regulando hay algunas incluso ahora he visto que hay algunas que la pantalla se gira y queda así entonces para gustos los colores como se quita la látula y has quitado el ipad como si dijésemos esto es donde está yo te diría que aquí el 90% de la radio está aquí metida es un ipad conectado conectado con esta es la radio que teníamos antes como podéis ver una maravilla de la técnica vamos a comparar la radio que veis aquí esto ahora está aquí fijo y lo que hemos tenido que hacer es cortarle en él en el sujeta papel es este el espacio este lo hemos tenido que cortar porque si no nos tocaba con el conector el conector sí que no se puede mover aquí tenemos el conector que el conector es fijo y entonces en la configuración que yo lo quería poner así cuando está cerrado no pero cuando está abierto si se sí que sí que toca entonces si no lo quieres dejar fijo abajo y decir pues ya no lo abro y lo tengo así es tan sencillo como cortarle este pequeña esta pequeña muesca el tamaño de esta muesca lo podéis ver con la medida del conector que os quede centrado y veis hasta dónde llega hasta donde toca y cómo queda os voy a enseñar con la herramienta que lo corte sin necesidad de desmontarlo vale porque todo el mundo conoce la caladora pero no todo el mundo conoce la multi herramienta se llama así tal cual multi herramienta yo esta la compré en el lidl o en el aldi normalmente suelen salir herramientas de estas que para el uso que le das está la marca la mar de bien hay mucho más profesionales y herramientas como feimo festulo otras marcas que son mucho mejores pero para el uso que le vamos a dar nosotros estas herramientas están más que bien levantamos elegimos el corte que queremos circular bueno circular que es alargado corte más grueso o corte más fino con esta más fina ya va va que tema esto lo ponemos aquí tiene unos agujeritos lo bajas y esto ya ha quedado fijado aquí bueno la multi herramienta como veis va por vibración con lo cual no es como una caladora que sube y baja y aquí una caladora pues sería difícil seguramente estaríamos dando golpes y no podríamos cortar esto como lo que hace es moverse así pues tú lo puedes poner aquí con cuidado y va vibrando y hace para adentro y por aquí pues le das y vas cortando lo que necesitas con lo cual no necesitas desmontar la pieza para cortarlo y lo puedes cortar con esto que si la quieres desmontar tampoco es muy difícil de desmontar pero bueno si tienes esta herramienta pues que sepáis que funciona bien no seáis brutos y os pongáis a cortarlo con la radio puesta debajo que me digáis luego que he cortado el cable de debajo bueno con la herramienta fina pero no seamos garrulos no tengáis miedo al tema de agujerear o de cortar aquí el portapapeles este porque realmente es una pieza externa como si dijésemos y si a malas el día de mañana dijésemos no es que han encontrado una radio que me va mucho mejor y ya pero se me ve esto de aquí o me molesta eso de ahí que he cortado no lo tenía que haber cortado pues te vas a un desguace y por cuatro duros tendrás esta pieza seguro porque es una cabina muy común y entonces no estamos diciendo es que he cortado aquí en el salpicadero y eso pues tengo que comprar toda la pieza entera no el portapapeles este seguro que hay en el desguace entonces que sepáis que no es nada grave aquí tiene los agujeritos de que estaba la cámara está tampoco importa aquí le pondremos para otro soporte de móvil y no pasa nada la marca yo y hoy y hoy y hoy y hoy y hoy y hoy es una marca china que en principio es una marca de calidad hay infinidad cuando te pones a mirar marcas chinas cuando vuelves loco porque hay muchísimas y no sabes cuál es la buena ni cuál es la mala ni nada de esto esta es una marca que está bien pero bueno como todas tienen sus problemas nosotros hemos tenido un problema con los sensores de presión de las ruedas que no medían bien entonces el servicio técnico en principio responde bien este un poquito tedioso pero pero responden responden bien y me tienen que enviar pues otro juego de sensores porque los que tenemos es una noria ya veremos si cuando nos llega el otro juego pues si funciona bien o no ya os lo comentaremos por el resto va bastante bien tienen algunas cosillas como aquí tiene unas lucecitas entonces depende como lo conoce lo conectes pues esas lucecitas se encienden y se apagan cuando cuando es el horario nocturno que tiene establecido la radio con la actualización yo cuando la compré era con android 8 y ahora lo hemos actualizado android 9 con la actualización y hay una opción de parar las rucecitas estas y lo he podido parar bueno lo que os digo el tema de android lo van actualizando y las máquinas por lo general se pueden se pueden actualizar con lo cual no tiene que ser un factor determinante si decís oye hay un modelo que me gusta más pero es android 8 y el otro me gusta menos el android 9 no pasa nada lo importante es que tenga bastante ram y bastante memoria y bueno que si tiene más más cores o sea más núcleos pues mejor cuanto más potente sea mejor ir a la radio primero empezamos con la instalación y luego os explicaremos cómo funcionan las aplicaciones todo lo que puedes llegar a tener en una radio android la instalación lo primero la instalación que viene en el conector iso es instalación que viene de motor no viene de habitáculo yo lo quería conectado a la batería de habitáculo por varios motivos primero no tener que tener el contacto puesto sino que si estamos en dentro del auto y queremos tener música pues que pueda tener música sin que estén las llaves puestas en el contacto y que luego la como se va a estar usando más nosotros la batería de habitáculo es más grande y tiene la placa solar generalmente está puesta con la de con la de habitáculo aunque nosotros llevamos una cada batería y decidí pues conectar la radio a la batería de habitáculo y no a la de motor le puse un interruptor aquí para poder encenderla y parar y pararla y con y cortar toda la corriente la para cogerla la batería de habitáculo puse una línea nueva que es la que va con todo el salpicadero en esa línea nueva lleva un fusible lleva un interruptor entonces yo cuando tiene una línea lo que hago es línea fusible interruptor para poder parar esa línea en cualquier momento y lo tengo diferenciado cabina maletero pues usb de nevera cada vez que tiene una línea lo hago así porque es lo más lo más limpio y separas si luego tienes un problema sabes por qué en qué línea te viene y cómo y cómo solucionarlo vamos a abrir el cacharro operando con anestesia o sin anestesia vamos a hacerlo sin anestesia para sacarlo hay que hacer un movimiento en diagonal para aquí una vez has quitado los tornillos aquí tiene un pequeño clic y es como en diagonal y sacarlo de aquí tiene de aquí ya que aquí en medio aquí por la parte de delante que entran en estos agujeritos de aquí y aquí y detrás aunque parezca que no tiene estas pestañitas de aquí que entran aquí dentro aquí podéis ver todos los conectores que tiene la radio la verdad es que si es un din y entran ahí pero a presión casi esto es el conector el conector iso está aquí aquí veis esto se quita y haces clic y generalmente con eso ya te funcionaría la radio en el conector iso aquí lo que he tenido que cambiar es la alimentación que en vez de cogerla de la batería cogerla de la línea está nueva que os he dicho entonces el que venía aquí de de alimentación el que ves que es el positivo de alimentación pues te lo tienes que poner con la línea nueva la cámara de marcha atrás tiene esto que es el audio para que está puesto a mí me gusta una vez está puesto ahora lo encintaré pero normalmente cuando lo pongo lo encinto para que no toque nada aquí y genere interferencias en la cámara de marcha atrás tiene el retorno que es lo que le dice a la radio que has puesto la marcha atrás vale yo no lo tengo conectado aquí porque lo tengo puesto a través de un interruptor entonces aquí viene el retorno del interruptor este se tendría que conectar aquí si lo conectas normal yo al ponerlo con un interruptor lo que he hecho es que cuando no está activado el interruptor funciona normal cuando pones la marcha atrás funciona y cuando activo el interruptor puedo estar en marcha y encender la cámara de marcha atrás viendo si como si fuese un retrovisor entonces lo puedo activar o desactivar según según necesite entonces no venía por esta línea aquí sino que viene por la línea que viene del interruptor que lo tengo en el otro lado más cosas que tiene audio un auxiliar que aquí es donde tenemos conectado el proyector el proyector viene por aquí con una línea viene con un cable jack y lo conectamos directo a la radio con lo cual usamos los altavoces de la autocaravana para ver ya sea el proyector o la tele se podría hacer por bluetooth lo que pasa es que no lo veo tan estable y lo que hice fue tirarle un jack un cable jack hasta aquí y conectarlo como toda la vida un cable que eso no falla más cosas que tiene esta radio es un tarjeta sim aquí tenemos lo abrimos y tenemos una tarjeta sim con lo cual esta radio tiene su propia conexión a internet y puede generar wifi para compartirlo con otros dispositivos más cosas que tenemos tenemos pasados por aquí en estos cables en un lado el detector del gps y en otro lado las antenas de la de la wifi lo que te genera la wifi la radio y tiene dos antenas que hemos puesto una cada lado bueno la radio tiene diferentes entradas de usb que no se engañen a veces hay algunas que tienen dos entradas de usb o tienen una pero hay cosas que no las tienen integradas o no lo que vengo a decir a veces tienen dos en dos entradas y no tienen el conector del volante o a veces puede tener una y ya tenía el conector del volante con lo cual dices me quedo igual entonces tenéis que comparar las cosas que tienen para saber si tenéis bastantes entradas de usb por lo general las que más tienen suelen ser dos y que tampoco es que las uses mucho porque por bluetooth sueles conectar mejor entonces nosotros hemos sacado una aquí en este salpicadero de aquí y la otra la hemos sacado aquí abajo aquí tenemos el otro usb que tenemos conectado este creo que es el de los sensores de las ruedas hay también otro sensor de estos con el sensor de receptor que es para el mando del volante este es el mando que va en el volante lo colocas lo fijas por aquí detrás y en el volante tienes para girarlo o para cambiar emisoras lo puedes programar que haga lo que lo que tú quieras deciros puede ser si se ve bonito pero yo me esperaba quizá el giro esté un poquito más fino así que lo ves y dices muy bien y tal pero lo tocas y no es tan agradable como como podría ser sobre todo el giro este luego todos los botones sí que va muy bien pero el giro este notas plástico con plástico y no no es aquello fino entonces que lo que lo sepáis el otro sensor está metido aquí dentro que va conectado con un cable citó y simplemente es como una cajita como esa pero pero azul y va y está metido dentro bueno vamos a conectar la radio y ver un poquito todo lo que tiene la radio lo que puedes hacer con la radio sencillo poner aquí el conector aprietas se cierran las pestañas estas y ahora es tan simple como encajarlo en los agujeritos no sabéis meter ahí va para dentro clic clic ya está puesta encendemos con el interruptor que le hemos puesto aquí al lado y ya veis que se encienden las lucecitas y se enciende la radio cosas que tiene la radio en internet entonces puedes tener navegador puedes tener google puedes tener spotify puedes tener radios por internet muchas veces eso que vas por la carretera y dice que estoy escuchando esa emisora y no se oye bien la mayoría de emisoras tienen ya su aplicación que la instalas y le das y lo dirás por internet hoy en día con las tarifas de datos que hay es difícil que te las acabes te acabes gastando los los datos nosotros tenemos 30 gigas y realmente no hemos llegado a gastarnos ni cinco bueno se enseña los menús y cosas que tiene la radio ajustes asistente auxiliar para conectar el en la tele o lo que queráis oír por los altavoces bueno es igual que si fuese un móvil pero tiene sus altavoces entonces podéis tener infinidad de aplicaciones esto es un navegador aquí tienes el par for night tienes emisoras tienes los mapas igual que el navegador pues tienes el google maps aquí puedes navegar igual que si estuviese con él con el móvil la radio por supuesto tienes youtube esto aquí puedes poner youtube y podrías poner para castores y vernos por aquí hay aplicaciones como estas del youtube que a veces la radio las tiene capadas para que no funcionen en marcha para que no puedas decir estoy conduciendo y funcionan pero dentro de los menús podéis buscar cómo se cómo se desactivan si necesitas desactivarlo aunque si estáis conduciendo no es bueno llevar el youtube a menos que veáis una página de stories entonces sí todo el día más cosas que tenemos para información el torque que es información del motor información sabéis cuando os conectan el motor al ordenador que dicen hay un transmisor un pequeño transmisor que también lo lo tenía bueno se lo pusimos que lo que hace es que esa información la puedas ver aquí en la radio lo que siendo sincero no tengo muchos conocimientos de mecánica y realmente muchos valores que me pueden como puedo configurar el torque para que estén ahí no los entiendo entonces tampoco tampoco me he puesto con eso pero tienes como unas bandejas donde tú te puedes arrastrar aquí lo que quieras tienes infinidad de infinidad de cosas que las puedes poner aquí pero yo realmente no sé usarlo un día pues ya invitaremos a algún amigo que me explique un poco me lo configura y me explica un poco cómo funciona el sensor de las ruedas en el sensor de las ruedas te tienes que bajar una pequeña aplicación instalarla y te dice cómo va a mirar han cambiado bueno como veis hay uno en rojo porque te marca que pierde que pierde pero bueno como podéis ver este está a 44 grados este está 46 no sé y esta 29 y esta 19 claro yo he perdido la confianza en estos sensores como mínimo en los que llevo puestos no sé si es un problema de estos sensores o es un problema del sistema yo la confianza la he perdido a ver si con los que me traen nuevos la recupero pero si los pongo y me vuelven a dar lecturas así ya os lo diré que mejor que os compráis hay también unos que van que son externos que funcionan con su pantallita y no van vía esta radio tendría que funcionar bien porque al final es lo mismo unos que los otros pero bueno cosas de chinos igual que esto pues tenéis el wasp que es otro otro navegador spotify y lo que os digo de poder crear una wifi podéis crear una wifi y conectar ahí desde los móviles a lo que queráis altavoces bluetooth y dejeces oye pues quiero un altavoz bluetooth afuera y poner música aquí que se me oiga afuera lo podéis conectar altavoces el mega boom o algunos así que suenan muy bien y los puedes tener afuera podéis buscar por internet podéis ponerle el ok google o sea activar la que digas ok google y te busque cosas yo no lo tengo activado porque lo tengo en el móvil y entonces a la que le digo que google me salta me contesta el móvil entonces me medio pero seguro que lo puedes sincronizar para que que funcione a la par yo no lo tengo puesto así puedes recibir whatsapp también aquí en la wifi podéis conectar también ordenador o lo que conteniese cualquier wifi que funcione así tenéis también pues carpetas para tener archivos podéis tener un enlace a google drive si decís pues tengo cosas en el google drive y las quiero a ver aquí o puedo hacer un pase de fotos también lo podéis poner lo lo mismo que un móvil o sea completamente igual que cualquier móvil así de gama buena pues acaba siendo la radio un ipad puesto aquí delante y funciona la verdad es que es muy recomendable queda estéticamente creo que queda muy bien si miras por detrás pues no es tan bonita como por delante yo estaba entre esta y x-trons y x-trons es un poquito más cara tiene distribuidor nacional y yo creo que debe estar un poquito mejor que yo no la he probado tampoco lo sé la ciencia cierta pero bueno tengo algún compañero que dice que se lo ha montado yo no lo he visto cómo queda pero realmente no sé por cuál elegiría creo que no me dejo nada o alguna cosa me dejaré porque tiene muchísimas cosas pero bueno siempre están los comentarios podéis comentar y intentaré responderos de la instalación ya os digo qué no no entro en muchos detalles de cómo va todo conectado porque ya hace más de medio año que la tengo puesta y no me acuerdo sinceramente de todo y que cada instalación es un mundo no quiero meterme en conecta este cable aquí o conecta que el cable allá y que te pete hasta aquí el vídeo de hoy finalmente tras reclamar a joejin o joejin o joejin o joejin el tema de las válvulas de presión que no bueno no funcionaban bien reclamamos y nos han enviado otras que estas en principio sí que parece que funcionan bien las válvulas funcionan bien lo que no funciona bien es un poquito la aplicación sinceramente el inventillo este no sé si es muy bueno si lo podemos recomendar con seguridad y tal tengo un compañero que se instaló un sistema de válvulas de presión no era este esta marca ni este sistema tuvo un reventón la rueda la rueda se hizo polvo no sabe seguro si fueron las las válvulas de presión pero el de la grúa le dijo que eran las válvulas de presión y ya se le ha cruzado las quitó y dijo no funciona nosotros de momento funciona bien salvo lo que se explica ahora entramos y entonces te carga la aplicación aquí se puede ver el dibujito bonito ahí se ve una paca un poquito cambiada pero bueno es lo que hay aquí te marca la presión y temperatura de los neumáticos en principio han de estar más o menos bien y hasta aquí va bien la cosa el problema viene que cuando se enciende o sea dentro del menú de la aplicación te pone valores que tú los marcas para las alarmas de la presión de los de los neumáticos para que te salte una alarma o te pites según la presión de los neumáticos qué pasa pues que lo tienes que tener desactivado porque si no cuando enciendes la radio como se está conectando con los sensores entre que se conecta y no se conecta y ya te empiezan a saltar alarmas claro te salta una alarma por temperatura y por presión alta y presión baja otra alarma y eso con cada rueda y eso reiterativo hasta que se pone se pone a sitio se pone bien con lo cual te está te está martirizando todo el viaje porque hasta que se sincroniza y va todo bien y deja de saltar las alarmas recurrentes está todo el rato saltando pop-ups con lo cual la gracia que tenía esto que es que si tienes una bajada de presión te avise o actualizan la aplicación o esto no sirve de mucho y ya es vuestra decisión si os gusta y lo queréis instalar pijo queda un rato pero bueno otra cosa es que funcione como debería hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias y suscribiros campanitas y todo eso que yo me lo curro hasta luego sencillo poner aquí el el conector lo he hecho muy rápido lo de sencillo yo no tengo no tengo mucha idea de mecánica me no tengo mucha idea y sí